La organización y la limpieza de los artesanos. Sued, placebo, betusta, morla, hasta 39 grupos de música indie en sólo tres días en el cartel del Festival Low Cost de Benidorm que se celebra este fin de semana. La organización cree que asistirán cada día 18.000 personas. Benidorm, a la que muchos asocian al turismo de tercera edad, tiene estos días otras caras, las de los lowers, los asistentes al Festival Low Cost. Mayoritariamente españoles, reponen fuerzas y ocupan campings y playas dando un balón de oxígeno a la hostelería. Hay gente que viene y es una ayuda importante al sector tanto del camping o del alojamiento turístico en general de la ciudad de Benidorm. Durante tres días van a desfilar por este festival 45.000 jóvenes atraídos por bandas indie. Sí, de cartelas que es muy bueno, yo diría que el top 5 de carteles de festividades en España. Conseguir las pulseras de acceso no cuesta menos de 30 euros. Los abonos por tres días con todas las bandas que hay, suede, casabian, placebo, hasta desde 30 hasta 60 euros que está ahora. No, no, no. La entrada es bajita, pero luego allí si te quieres pedir una cerveza, puñalada. Y así empieza el Low Cost este sábado. Algunos vienen a ver los últimos trabajos de grupos como La Casa Azul o El Columpio Asesino, pero todos esperan a la actuación estelar del día, los londinenses placebo. La única actuación de suede en España conseguía anoche superar todas las expectativas con más de 20.000 jóvenes siguiendo a la banda británica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!